Como les decía, a mí el asma me parecía una cosa súper chévere. Nunca estuve rodeado de jóvenes o de compañeros que tuvieran asma y conforme fui creciendo, pues se me olvidó que esta condición existía. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, nuestra salud. Pero es una condición bastante frecuente entre la población y de la que muchos desconocemos, sobre todo las personas que la padecen. Con nosotros para hablar de este tema está hoy la doctora Milena García, quien es internista neumólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora García, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación. Doctora García, el asma no es ningún juego ni ninguna cosa chévere ni nada. No, cero chévere, de por sí es un problema muy importante. Afecta, como bien lo mencionabas, a una gran proporción de la población mundial y en Colombia es súper prevalente. Entiendo que es el 12%. 12%, exactamente. O sea, el 12% de la población colombiana tiene asma. Tiene asma. O sea, estamos hablando de más de 5 millones, 7 millones de colombianos. Así es. Y de ese gran porcentaje de colombianos que sufren de asma, el 5% sufren de un asma grave, que son asmas que implican hospitalizaciones, hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo y lo más delicado, riesgo de morir. Entonces, pues es una condición realmente que impacta a las familias, a los pacientes, a los costos y al sistema de salud. Bueno, arranquemos desde el principio. ¿El asma qué es exactamente? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria. Esa es su naturaleza. Hay una inflamación en la vía aérea y el reflejo de la inflamación de esa vía aérea... ¿La vía aérea es la tráquea o...? Principalmente es más la vía aérea periférica, lo que nos llamamos como los bronquios, los bronquiolos, un poco más lo que queda más abajo. En términos médicos, lo que se llama como la vía aérea de mediano calibre. Esta inflamación persistente hace que los bronquios se cierren. Entonces, hay gran dificultad para sacar el aire. El pulmón es como una bomba. Se llena bien, pero en el momento de desocuparse hay una gran limitación. El aire queda atrapado y eso a su vez se refleja en ahogo. Hay otros síntomas asociados, pero su naturaleza es principalmente inflamatoria y se refleja en obstrucción bronquial. Ahí le tengo una pregunta. Usted dice que uno inhala bien, el problema es cuando exhala. Cuando exhala. O sea, cuando uno dice me quedé sin respiración, no es porque no puedo respirar, sino porque no puedo sacar el aire. Sí, pero entonces este aire que se queda en el pulmón limita la siguiente ventilación. Es como si tuviera un balde que... Es un ciclo. Exactamente. Cada vez está más lleno, entonces la siguiente vez que se va a llenar se ve más limitado y el músculo que tenemos aquí, que es el diafragma, se va como aplanando. En cambio de tener una fórmula, una forma de cúpula que le permite como tener una acción de fuelle y bajar todo el contenido abdominal, se va como aplanando y le cuesta cada vez más la siguiente ventilación. Y una pregunta, ¿el asma, uno nace con asma o se va desarrollando conforme uno va creciendo? Hay diferentes tipos de asma. El asma es como un hombre grande, pero hay diferentes tipos. Entonces tenemos el asma más conocido por todos, que es el asma alérgica, que es la de los niños, en donde hay un gran componente hereditario. Si mis padres o mis hermanos tienen asma, tienen dermatitis, tienen algún tipo de rinitis alérgica, es más posible que yo la pueda tener. Ese es como un grupo. Pero hay otra asma que aparece más en la vida adulta, que son, digamos, con unas características diferentes, que se llama asma eosinofílica o asma no eosinofílica. Entonces puede aparecer muy temprano en la vida o puede aparecer en la edad más tardía o en, digamos, hay personas en las cuales les aparece sobre los 40 años. ¿Y cómo aparece? Bueno, entonces, los síntomas son muy característicos. Hay ahogo, sensación de pecho apretado, como si alguien se me parara encima del pecho, los silbidos, que se llaman silbilancia, tos. ¿En silbidos, pero desde el oído, silbidos cuando uno respira? Se escucha. A veces, digamos, son tan severos que los escuchan las personas que están alrededor. O cuando yo ausculto al paciente, escucho esos silbidos. El término, digamos, de eso son las silbilancias. ¿Cuáles son las causas? Entiendo que hay distintos tipos de asma y la causa del niño seguramente no es la misma causa de la persona que le aparece a los 40 años, pero si pudiésemos como identificar unas muy evidentes que sean transversales, ¿cuáles serían? Pues hay un componente genético importante, si hay como una predisposición. ¿Inclusive para el de 40? Digamos que no tan fuerte como en la alerta. Como en la alerta. Exactamente. Y hay otros que se han llamado como agentes causales y también desencadenantes. Entonces, la polución del ambiente, quien tuvo infecciones respiratorias en la infancia temprano, hay algunos virus que se asocian con síndromes sibilantes posterior, o sea, que queda como pitando el pecho y los niños muy obstruidos. También digamos que el pulmón requiere un adecuado crecimiento, entonces problemas en la vida intrauterina, digamos que retrasen el crecimiento adecuado de ese pulmón pueden llegar a impactar. Y pues digamos toda la parte ambiental de los pólenes y la polución. Que eso entonces, me imagino que la pregunta que le iba a hacer ya la acaba de responder y es los factores de riesgo para desarrollar asma, sobre todo es el tema de contaminación del medio ambiente. Entonces la polución entra en esa parte que es como causal pero también desencadenante. Por ejemplo, tenemos como unas alertas muy grandes, ponen mucha polución en el ambiente, llámese en Bogotá o en alguna otra ciudad del mundo, se deben hacer recomendaciones de calidad de aire a nuestros pacientes para que ellos sepan, por ejemplo, que no es adecuado hacer actividad física al aire libre porque esto puede desencadenar una crisis si hay mucha polución o la calidad del aire no es adecuada. ¿Es el asma una vez uno lo tiene crónico de por vida o puede desaparecer? El que es realmente asmático es asmático toda la vida. ¿Cómo se comporta el asma y sobre todo el asma de los niños? Esta asma alérgica es muy sintomática cuando son pequeños, cuando viene la preadolescencia y la adolescencia se cura, que normalmente coincide con algún evento que uno dice no, es que lo hicieron, le llevaron y es realmente que el influjo hormonal hace que se baje toda la carga de síntomas y el que es realmente asmático vuelve a aparecer el asma cuando empieza la vida adulta. Pero, por ejemplo, para los papás que no conozcan muy bien qué es el asma, ¿cómo manejar ese primer episodio que sufre un niño de 2, 3, 4 años y que uno debe entrar en pánico porque el niño no está pudiendo respirar? ¿Cómo se maneja? No, fundamental asistir a un sistema a un servicio de urgencias realmente el asma es una patología que si bien digamos su carácter como obstructivo variable puede hacer que en algún momento los síntomas disminuyan la inflamación es persistente entonces deben recibir un tratamiento adecuado entonces si es una crisis debe asistir a urgencias y si son como unos síntomas larvados que están apareciendo hay que consultar a su neumólogo pediatra idealmente o a su pediatra de seguimiento porque eso requiere un tratamiento realmente. ¿Y cómo se trata el asma? Entonces el asma tiene como dos grandes pilares uno que se llama la terapia de mantenimiento que es como lo que mantiene desinflamada la vía aérea y ese tratamiento debe ser idealmente diario regular sin falta y otro que se llama el tratamiento de rescate como tú mencionabas previamente antes del tratamiento de rescate era el salbutamol o sea que era lo que salía en las películas que era así exactamente y se lo ponían y ya estoy mejor que ha mostrado digamos como la evidencia y el conocimiento de la enfermedad que solo usar el salbutamol realmente no resuelve el problema y se pone como en un mayor riesgo porque la vía aérea se hace un poco tolerante al medicamento y tiene más riesgo de tener como una respuesta digamos como inadecuada por decirlo así a esta terapia cuando solamente se usa el inhalador digamos que hay estudios que muestran que quien usa más de 3 de salbutamol en un mes tiene un mayor riesgo de terminar hospitalizado o de fallecer entonces lo que sabemos en la actualidad es que se deben hacer rescates con inhaladores que tienen broncodilatadores que rápidamente abren los bronquios pero también otro medicamento que lo desinflame entonces las estrategias de rescate que también les enseñamos a los pacientes ahora no contienen solamente salbutamol sino un medicamento adicional que desinflama de una vez la vía aérea o sea el tratamiento del asma es con medicamentos es con medicamentos pero hay otras es un manejo farmacológico y no farmacológico entonces esta parte farmacológica es la que mencionaba lo no farmacológico es la nutrición es fundamental si es muy importante la alimentación balanceada y el peso porque si se ha visto que el sobrepeso y la obesidad incrementa el riesgo de las crisis y de no control del asma entonces siempre incentivamos a nuestros pacientes a varias cosas uno que mantengan un peso adecuado dos que hagan actividad física regular el ejercicio ayuda el control del asma también entonces si un paciente está bien controlado y hace ejercicio sabemos que eso le va a ayudar a estar mejor de por si hay programas o sea podemos dar recomendaciones de ejercicio que se hace independiente pero tenemos programas que se llaman de rehabilitación pulmonar que es básicamente ejercicio bandas pesas vigilado por fisioterapeutas que ayuda nuevamente como al acondicionamiento de los pacientes y eso es parte del tratamiento del asma me genera un poco de curiosidad el tema de la alimentación una alimentación balanceada es para mantener el peso a raya o que hay ciertos alimentos que ayudan a que no se inflamen las vías respiratorias dos cosas uno el mantenimiento del peso la recomendación nutricional para mantenimiento del peso y la otra parte nutricional es para detección hay no todos los pacientes pero si hay pacientes que ciertos alimentos los ponen peor o sea es como un catalizador como un alergeno exactamente entonces siempre les decimos no limiten la dieta pero si estén muy pendientes entonces no sé tengo una paciente que si se come una fresa y después de comerse la fresa se siente un poco mal entonces retiremos la fresa no hacemos restricciones de dietas generales ni fórmulas generales para los pacientes sino estar muy atentos de qué medicamentos perdón de qué alimentos los pueden poner peor quiero devolverme un poquito y ahondar en los papás de recién nacidos cómo se pueden dar ellos cuenta que su hijo o hija pueden tener asma cuáles son esos primeros síntomas que el papá debe decir aquí puede haber algo o eso cuando nacen los médicos o las enfermeras dicen ojo que este puede tener pues normalmente el asma no arranca tan temprano en la vida o quedaron más tarde uno le empieza a sospechar sobre los 2-3 años exactamente y pues la manera de empezar a sospecharlo es este niño que empieza a tener como visitas recurrentes a urgencias tos persistentes y las visitas recurrentes a urgencias porque son por síntomas respiratorios o sea que a veces que se queda exacto y que a veces no, si es que hace muchas gripas nadie hace muchas gripas de pronto es que hay unos síntomas respiratorios que están siendo frecuentes y no les estamos dando como la mirada que hay que darle o el niño que tose mucho muy frecuente es otro signo de alarma o lo que tú mencionabas como el niño que por ejemplo hace ejercicio empieza a toser con el ejercicio o empieza a quedarse sin aire esos son signos que tenemos que tener presente ¿y cómo se diagnostica? entonces hay varias maneras de hacerlo necesita digamos como de tres elementos entonces uno es por ejemplo la historia familiar que ahorita yo mencionaba sobre todo en los niños saber si alguien en la familia ha tenido asma o ha tenido dermatitis o ha tenido rinitis como esa parte familiar o herencia los síntomas que haya síntomas característicos y hacemos exámenes se requiere el examen el asma no se puede diagnosticar solo por los vellos exactamente y el examen en qué consiste entonces hay varios tipos de exámenes hay uno que se llama espirometría es un examen en el cual ah ese no es el que le ponen aquí y uno corre esa es la ergo es la ergo exactamente la espirometría también se usa una boquilla y se hacen como unas maniobras para que el paciente respire bote el aire y se trate de documentar si el pulmón se desocupa como se tiene que desocupar a veces esas maniobras sobre todo en los niños son muy difíciles de hacer si a mi hija se lo hicieron una vez y fue imposible el retador entonces porque tienen que sobrar con mucha fuerza mucha fuerza y sostenido porque hay que durar seis segundos botando el aire entonces se pueden utilizar exámenes alternos hay uno que se llama FENOC que es el óxido nítrico exhalado es lo que denomina este examen y es básicamente mirar qué tan inflamada está la vía aérea es lo que mira directamente este examen y es mucho más sencillo de hacer porque solo hay que soplar como normalmente viene como un dispositivo y por ejemplo un globito entonces no deje caer el globito sople manteniendo que no se caiga el globito dura poco tiempo y hay unos puntos de corte para poderlo diagnosticar y una vez se le diagnostique al niño o a la niña asma cuál es el tratamiento o se le dan medicamentos para evitar crisis o se le da el inhalador o el que estabas mencionando entonces normalmente la terapia es inhalada digamos que los medicamentos tomados para las patologías pulmonares realmente son pocos y no tan efectivos como los inhaladores porque el inhalador garantiza que el medicamento se entrega directamente al órgano afectado que es el pulmón y los bronquios y la carga de tratamiento o sea determinar que si el tratamiento va todos los días o se usa solamente a necesidad se va a determinar según los síntomas de los pacientes los pacientes que por ejemplo solamente tienen síntomas una vez al mes y son muy ocasionales o solo con el ejercicio entonces en eso si podemos indicar tratamientos solo con síntomas pero si los síntomas son mucho más frecuentes o si han tenido que hospitalizar van a tener que usar tratamiento diario ¿en qué circunstancias si hay estudios que detectan el asma se dispara cuando pasa eso por ejemplo estrés o en situaciones angustiosas o en no sé cuando la temperatura es demasiado caliente o algo ¿se dispara o no? entonces sí digamos que las crisis emocionales sí pueden disparar el asma eso pues está descrito los cambios de temperatura pero sobre todo hacia la temperatura temperatura que es fría y seca son los que por ejemplo el invierno o sea Bogotá sí Bogotá es frío y seco no sí pero cuando se pone lluvioso peor y es porque nosotros tenemos aquí como unos unos mecanismos de defensa que se llaman los hilios que nos ayudan como a barrer todo y con el área frío y seco se paralizan un poco entonces esto hace digamos que seamos más propensos a infecciones y a que se pueda disparar el asma también pero yo puedo desarrollar asma sin necesidad de que ningún miembro de mi familia lo haya tenido es decir que yo sea el primer caso cero el caso cero de mi familia de asma sí sí puede pasar y cuando eso pasa ¿por qué es? eso si es por una externalidad o por mi configuración genética y por cambios digamos que van surgiendo en la epigenética de las personas o sea hay cosas digamos como de lo que se hereda y otros que van digamos como cambiando en nuestro en nuestro ADN sí pero sí perfectamente y sobre todo el asma de inicio tardí tiene como ciertas características las personas que tienen asma de inicio tardío por lo general pueden tener un peso más elevado pueden tener una cosa que se llama pólipos nasales que son unas lesiones digamos como inflamatorias en la nariz reflujo todas esas condiciones como que favorecen que aparezca sin ser causales como que se asocian más a que aparezca el asma ¿qué tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá para el tratamiento de asma? bueno aquí tenemos un programa estructurado en el cual atendemos a los pacientes de manera integral como yo te he mencionado esto no es solo un tema de medicamentos sino de dar todo digamos como la comprensión de la enfermedad todo lo no farmacológico un adecuado mantenimiento del peso y digamos que este programa digamos que lo tenemos enmarcado en la línea de enfermedad respiratoria es crónica nuestro principal objetivo es evitar que el paciente se exacerbe se hospitalice y mejorar su calidad de vida ¿cuál es la diferencia o qué diferencias se puede encontrar entre lo que ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá y otros centros en que están más desarrollados ustedes? pues tenemos toda la tecnología para el diagnóstico para el seguimiento y adicionalmente yo creo que la atención oportuna que nos permiten rápidamente darle solución cuando se presentan los problemas digamos que no queden un poco como que hago me manejo en casa sino que digamos que esta línea de atención permite que tenga un flujo más cercano y que les podamos ayudar a la educación saber cómo manejarse cuándo asistir a nosotros contactarnos fácilmente cuando se presentan las crisis y poderlo dar respuesta ¿el asma puede derivar el asma no bien tratado puede derivar en otro tipo de complicaciones de salud? sí de por sí hay una enfermedad que se parece pero se caracteriza ya porque en la obstrucción digamos de la vida aérea no es variable sino fija y es el EPOC y se sabe que un paciente que no se trata el asma puede derivar en un EPOC en la vida más tardía ¿cómo es que se escribe EPOC? E-P-O-C EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica yo la he oído pero esa sí suena muy grave o esa es muy grave o no pues digamos que el problema es que ya la obstrucción no es variable sino es fija o sea la vida aérea se remodeló como que hay como una cicatriz entonces también es prevalente en el país es una enfermedad digamos con un impacto importante en la morbimortalidad ¿y ustedes hacen campañas para socializar hacen campañas de pedagogía para enseñar sobre el asma? sí especialmente el grupo de rehabilitación pulmonar que te he mencionado ellas hacen digamos talleres educativos hacen concientización con los pacientes pero digamos que la idea de nosotros es poder digamos como llegar un poco más a la comunidad porque a veces no hay tanta conciencia de lo frecuente y de lo grave de la enfermedad ya nos dijo que ustedes recomiendan hacer ejercicio pero una persona que padece de asma puede hacer ejercicio de alto rendimiento sí de por sí existen deportistas de alto rendimiento que tienen asma lo hacen muy bien pero digamos que la manera en que eso puede hacerse es teniendo el asma controlado o sea son pacientes que usan su medicación regular que vienen con todo su seguimiento y pueden hacer digamos el entrenamiento de alta intensidad ¿el tratamiento regular es diario? por ejemplo sí es diario o sea es tomarse una pepa es aplicarse el inhalador todos los días pero no el salbutamol hay diferentes moléculas más la buena alimentación más el ejercicio dormir bien por ejemplo siempre siempre dormir bien va a ser fundamental para todo el equilibrio y el balance que tenemos nosotros digamos que el número de horas que debemos dormir las personas en un momento de la vida eso digamos está bien establecido y nos permite digamos como reparar un montón de procesos fijar memoria descansar entonces claro que un adecuado patrón de sueño sirve para todo bueno doctora no sé si nos está quedando algo por fuera yo creo que el mensaje final es no tenerle miedo a la enfermedad digamos no tenerle un poco de rechazo sino estar seguros del diagnóstico asistir de manera adecuada tener un adecuado seguimiento digamos un poco quitar los mitos alrededor de los inhaladores los inhaladores son como cualquier otro tratamiento solo que la manera de entregarse lo más fácil y adecuadamente al pulmón es por esta vía y yo pienso que eso eso nos permite avanzar mucho más en el manejo de la enfermedad muchas gracias muchas gracias doctora García y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo de Cuida tu Salud nos vemos la próxima semana no olviden seguirnos en las redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá y búsquennos en Spotify y en YouTube en el canal de Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida tu Salud activen la campanita y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!